Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El Rico y Lázaro El relato aparece en el Evangelio de San Lucas capítulo 16 versículo 19 al 31 y dice así Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno Entonces él dando voces dijo Padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama Pero Abraham le dijo Hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu tierra y Lázaro también males Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado Además de todo esto una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá Entonces le dijo te ruego pues Padre que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento Y Abraham le dijo A Moisés y a los profetas tienen Oiganlos Entonces dijo No padre Abraham Pero si alguno fuera ellos de entre los muertos se arrepentirán Mas Abraham le dijo Si no oyeron a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos Sobre esta interpretación tenemos que comentar dos puntos El primero Hay un grupo que interpreta que esto debe tomarse literalmente Hay otro grupo que interpreta que debe tomarse simbólicamente ¿Qué dificultades tenemos si tomamos esto literal? Mencionemos tres En primer lugar tendríamos que admitir que el cielo y el infierno están lo suficientemente cerca como para permitir una conversación entre habitantes de ambos lugares En segundo lugar tendríamos que suponer que en el más allá hay un cuerpo que está en la tumba pero hay también una parte consciente que tiene ojos que tiene dedo que tiene lengua y hasta tiene sed y esto no puede ser posible pero en tercer lugar admitiríamos que el cielo sin duda no será un lugar de gozo para los redimidos ¿Por qué? Porque toda la vida tendrían que estar viendo el sufrimiento de sus seres amados entonces no puede ser así y podríamos ir enumerando otras dificultades que da por ejemplo ¿Qué tamaño sería el seno de Abraham entonces para poder tener a todos los fieles allí? No es posible Entonces debe ser una interpretación simbólica ¿Por qué? En primer lugar porque está en medio de un grupo de parábolas En segundo lugar porque el objetivo era enseñar que Dios tiene un mensaje claro para el ser humano manifestado en las Sagradas Escrituras en este caso en el Pentateuco Y en tercer lugar el objetivo es hacer ver que la decisión de aceptar a Cristo Jesús es en vida y que aquí hay un mensaje que ya Dios dio que no necesitamos que se levante alguien para decir realmente es así o así aquí está el mensaje ¿Qué lecciones podemos aprender? Las siguientes La primera En esta parábola se contrasta un rico con un mendigo Esto nos dice que el estatus y el reconocimiento social en la actualidad no son los criterios para la recompensa futura 2 El destino eterno de cada persona se decide en esta vida y no puede revertirse más allá Lección número 3 Mas Abraham le dijo Si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán aunque algunos se levantare de los muertos No necesitas que se levante un muerto aquí está la palabra del Señor Que Dios te bendiga Soy Gabriel Oblero Recuerda hoy es el día de tu salvación